Oye, ¿qué tienes, ah? ¡Ese pasajero es mío! Ah, ¿es tu hijo? ¿Tú lo has firmado? Ah, graciosa, ¿te crees? ¿Y tú qué? ¿Llorón? Pobrecito, va a llorar. Eh, 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 escúcheme, ¿cómo me van a meter el carro de esa forma si no juega Perú? ¡Oh, no, no! ¡Aquí me he competido en la chancha! ¡Tanta vaina ya! ¡Arranquen de una vez! A ver, escúcheme, devuelvan al pasajero para seguir con la ruta. Sí, rápido. O estas no entienden con palabras, ¿no? A ver, permiso, permiso. Oye, ¿qué? Por mi madre que te chancó, ¿ah? Sí, 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 por esa vaina, por esa vaina. No, no pasa nada, por favor, se lo suplico. A ti no te va a pasar nada, tranquilo. ¡Pero ya, súbela! No, 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 tú no subes. ¡Oye, oye! ¡Ah, se ha hecho el colorado, ¿no? Ay, qué... No, no, nosotros no nos dejamos robar por nadie. Sí, escuchen. Ese micro que ven ahí es el Carmelo, una leyenda de las pistas igual que nosotros. Tu leyenda me la paso por... ¡Ey, no se me ha criado! ¡Qué grosera! Un toque, un toque, un toque. ¿Por qué no hablamos de esto civilizadamente como lo hacen en el primer mundo? Porque mejor no cierras el hocico. ¡Tarao! ¿Qué? ¡Uy! ¡Compadre, ¿vas a permitir que esta pirata te falte el respeto? ¿Oy qué? ¡Sale acá! ¿A quién le dijiste pirata? ¡A ti, pues! A ti te he dicho pirata porque se nota lejos que ustedes no tienen permiso para circular por esta ruta, ¿ya? Así es. ¡Eh, eh, eh! Señor pasajero, no contribuye con la informalidad del transporte. Ya vengo para... ¡Así es! Viaje con una empresa que esté certificada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y por la ATO también. Así es. ¡Ven, ven, ven! ¡Oye, oye! ¡No, no! ¡Oye, el hombre invisible! ¡Ni lo quisieron! ¿Ustedes comenzaron ya? Oye, ¿sabes qué? ¡Ya, ya, ya! No vamos a perder el tiempo con estos... ...perdedores. ¡Respeta, respeta! ¡Perdedores! ¿Y salió de colores, compadre? Pero escúchame, en Europa no pasan estas cosas, compadre. ¡Ay, es que vámonos, Pepe! ¿Qué está pasando, compadre? ¡No hay pasajeros! A mí también me parece raro, compadre. ¡Mira, chequea! ¡Una pareja levantando la mano! ¡Guardo, compadre! ¡Ahí está la copia de las piratas! ¡Ah! ¡Nos ganaron de nuevo! ¡Y encima nos están mostrando el dedo! ¡Qué groseras! ¡Oye, ¿sabes qué? ¡Persíganlas! ¡Pisa, pisa! ¡No, no, no aguanta, aguanta, compadre! Tampoco voy a infligir las normas de tránsito, compadre. Acá solamente se puede ir a 50. En Europa jamás voy a... ¡Para con Europa, compadre, ya! ¿Y sabes qué? ¡Bájate del carro, ya! Compadre, por favor entiende, ¿ya? Estamos en el Perú. Y no podemos permitir que esas piratas nos dejen como idiotas. Escúchame, Tito, escúchame. Ahí en Europa, para solucionar los problemas se usan las vías legales. Tenemos que denunciarlas en el ayuntamiento. ¿Qué es eso? ¡El ayuntamiento es la municipalidad! Compadre, allá es distinto. Acá nuestros presidentes terminan en cana. Acá uno tiene que ser como Batman y tomar la justicia con sus propias manos. Escúchame, escúchame, compadre. Nosotros somos seres civilizados. ¡La solución es denunciar! ¡Pero si no sabemos ni su nombre, ni su placa! Yo grabé mentalmente la placa, compadre. ¿En serio? ¡Buena, compadre! Pero hay que usar la cabeza para solucionar las cosas, compadre. Ahora, a clavarles la denuncia. Sí, y ahora que recuerdo, vi una propaganda donde uno puede denunciarlas por teléfono. ¡Perfecto, buena voz! Oye, compadre, te tienen 20 minutos esperando con la musiquita. ¿Aló? Ya contestaron, ya contestaron. Ahora me voy a escuchar. Ven acá, ven acá. Aló, buenas tardes, señorita. Quisiera poner una de... No puede ser. ¿Qué pasó? ¡Es un robot! ¿Qué? Opción 2. Confirmo, confirmo. Sí, acepto. ¡Acepto! Escúchame, tranquilo, ahorita te pasan con una persona. Robot, ¿no puede pasarme con un ser humano, por favor? Sí, quiero poner una denuncia. ¡De-nun-cia! Sí, combi pirata. ¡Combi pirata! ¡De-nun-cia! ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Me están haciendo esperar de nuevo, compadre. A ver, a ver, a ver. Sí, que ponga mi DNI. Este, 31, 6... No, no, no. A ver, regresar. Tres, uno, seis, ocho... No, no. Error, error, error. Regresar, regresar. ¡Maldita sea! ¿No me puede pasar con un ser humano? Pero, compadre, ¿cómo vamos a hacer para sacarnos encima de esas piratas, ah? Por ahí que no las volvemos a ver, compadre. ¿Tú crees? Claro, acuérdate, son piratas. Un día están en un sitio, al otro día en otro sitio. Por eso que nos hemos cruzado recién, pues, ¿no? Tiene lógica lo que dices. Ah. Oye, pues, compadre. ¿Qué fue? Te ha mandado uno. No, 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 sino yo. Oye, de verdad, no duraría tanto. Es que no soy yo, compadre. Es la llanta. ¿Eh? ¿Le metieron cuchillo al Carmelo? ¿Quiere llorar? Ay, pobrecito, ¿quiere llorar? ¡A llorar al río, perdedores! ¡Chao! Retiro lo dicho, compadre. Estas han venido para quedarse. Sí, compadre. Y la situación ya escaló, oficialmente se han convertido en nuestras enemigas. Así es, compadre. Increíble. Felizmente trajimos llantas de repuesto, hermano. Claro, compadre. Calidad. Tenemos calidad, no más nosotros. ¿Eh? Hermanito. ¿Cómo estás? Qué guapo. Te ves hoy, ¿ah? Oye, ¿me des un favor? Paso. Ya pues, uno chiquitititito. Paso. ¿No tienes nada mejor que hacer? Ya, cuando te vayas, cierras la puerta, ya gracias. Cris, nosotros no somos cualquier tipo de hermanos. Somos mellizos. Hemos compartido vientre. Y los mellizos son muy unidos y se apoyan en todo. Tu flora monce no tiene ningún efecto en mí. Puedes estar así todo el día y lo sabes. No todo el día. En dos horas tienes que ir al restaurante. ¡Oye! ¿Me vas a ayudar? Ay, ya, está bien. Pero solamente para que me deje de fastidiar. Ya, dame mi teléfono. ¿Ya ves cómo salieron los mellizos? Eres insoportable. ¡Uy, qué se hizo pasar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Alencia! ¡Alencia! ¿Y a cuánto tiempo más vamos a esperar? ¡Shh! ¡Baja la voz! Yuli, me quedó escribiendo. Dice que ya está bajando. ¿También metiste, Yuli, tu plan? ¡Shh! ¡Cállate! Ya viene. ¡Ven, ven, ven! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero tanto te duele? Sí, creo que le voy a tener que decir a Yuli que me ponga una inyección. ¿Una inyección? ¿Qué pasó? Ya se me va a pasar. Solamente es una pequeña molestia. Sí, no se preocupen. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Au! 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 ¿Pequeña molestia? Me pareció que le dolía bastante. No te imaginas. El pobre está así hace días. Ayer no pudo dormir del dolor. ¿Pero por qué? ¿Se golpeó? No, no. Es para el trabajo. Como le está yendo tan bien al Francesca, son un montón de mesas que atender. En la cocina nos bandeamos, pero en el salón... Yo creo que hacen falta mozos. Bueno, que Diego llame a más. Tendría que ser alguien que conozca la dinámica del restaurante. ¿Como quién? ¿Como quién? ¿Como quién? ¿Como quién? Bueno, como Jimmy. Sí. Ese chico resultó ser un buen mozo. Bueno, contratado pronóstico. ¿Que lo llame entonces? Francesca, imposible. Tú sabes que mi papá odia a los González. Ver a Jimmy en el Francesca le reventara el hígado. Dile a Jimmy que está contratado. No. Yo soy la dueña del restaurante y punto. Así que le dije, Francesca tiene que ser alguien como Jimmy. Ella me respondió que te llamáramos, pero le dije, imposible. Mi papá se negaría, ya sabes cómo odia a los González. ¿Pero por qué le dijiste eso? ¿Le hubieras hecho que me contratara? Que con eso la convencí. No entiendo. Francesca está molestísima con mi papá por lo de ayer. Ah, ya. Entonces, para vengarse de él, aceptó que volviera al restaurante. Exacto. ¿Eso era genio o qué? Eres una montal, vamos. Oye, ¿tú has maquinado todo este plan manipulador para que ella me vuelva a contratar? Eso es lo que haría tu papá. Si no, soy digna hija de mi padre. Mal. Muy mal. Pero no te preocupes. Yo te llevaré de regreso a la senda del bien. ¿Qué son soy? No hay nadie. La más bella. Ella es un ángel que vive en la tierra. No hay nadie. 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 ¡Gracias!